Hoy puedes explorar un mundo nuevo con el uso de inteligencia artificial que no te deja perder enfoque. Hoy, el buen rendimiento no te debe pesar, te debe acompañar a todas partes para que explores nuevos mundos y veas cada detalle con procesador Intel Core Ultra 7 sin dejar atrás el camino hacia un futuro más sustentable. Sé parte de la transformación. Con HP, hoy puedes.